Continuamos con la actualización del mercado de transferencias. Los últimos movimientos que se han estado dando a lo largo de los últimos días. Y es que ya están por terminar las competencias internacionales como la Copa América o la Eurocopa. Y todos los movimientos se están dando ya. Además de que el mercado de transferencias abrió en este mes y ahora sí se están dando muchos, pero muchos movimientos. Vamos a hacer el repaso sobre todos los ya 100% confirmados. El día de mañana también traeremos un video hablando sobre estos fichajes, así que no olvides apoyar el contenido compartiéndolo, dejando tu manita arriba si es que quieres ver más sobre esta sección. Y sin más dilación, iniciemos. Se confirmó el destino del hermano de Kylian Mbappé, en este caso es Ethan Mbappé. El futbolista de 17 años luego de la salida de su hermano de Paris Saint-Germain también terminó saliendo. Firma con el equipo de Lille, quien ya lo ha confirmado al 100%. Llegará con el dorsal número 29 y así el equipo de Lille lo presentó. Se confirmó también el traspaso del español que le pertenecía a Manchester City, Sergio Gómez. El futbolista que no entraba en los planes del equipo tiene 23 años y llega a la Real Sociedad a cambio de 15 millones de euros. Así se concretó y es que a falta de oportunidades y estaba claro que el futbolista no recibiría muchos minutos. Nuevo refuerzo del equipo de Borussia Dortmund. Llegaron a un acuerdo y presentaron así a su nuevo defensa central. Es Voldemar Anton. El futbolista que se encontraba en Stuttgart con 27 años llega por ni más ni menos que la cantidad de 4 millones de euros. El equipo de Borussia lo fichó después de la salida de Mats Hummels. El futbolista francés Tanguy en Dombele tiene nuevo equipo. Estuvo cedido en Napoli y en distintos equipos pero le pertenecía a Tottenham. Llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato y ahora firma gratis con el equipo de Niza de Francia. Un futbolista que en su momento llegó por más de 40 millones a Tottenham pero fue uno de los peores fracasos. Nuevo refuerzo para el equipo de Lyon. En este caso es Musa Niacaté. El futbolista que se encontraba en Nottingham Forest. Actualmente tiene 28 años y llega por la cantidad de 31.5 millones de euros. Una cifra récord en el equipo de Lyon. Bueno pues así cierran a su nuevo refuerzo. Arsenal hizo efectiva la opción de compra por el arquero español David Raya. El cual bueno pues llegó como cedido por la temporada pasada. Al final decidieron ejercer la opción de compra de 31.9 millones de euros. Llega con 28 años. Banqueó de hecho a Aaron Ramsdale y se ganó un puesto. Por esto decidieron comprarlo. La Juventus hizo oficial la incorporación de Michele Di Gregorio. El italiano de actualmente 26 años llega procedente del equipo de Monza como cedido pero tiene una opción de compra obligatoria de ni más ni menos que 17 millones de euros. Así la Juventus presentó a su nuevo arquero pensando en la revolución total de la plantilla. Anunció su retiro de las canchas Toni Kroos. El futbolista alemán que tras terminar la temporada con el equipo de Real Madrid se retiró. Pero ahora que Alemania quedó eliminada de la Eurocopa ya se confirmó su último partido el cual jugó en los cuartos de final contra España. Así Kroos anunció su retiro de las canchas y ya no lo veremos más jugar. Nicolo Zaniolo el futbolista italiano regresa a la Serie A. Luego de haber estado en equipos como Galatasaray, Aston Villa, entre otros, ahora llega ni más ni menos que el equipo de Atalanta. Tiene 25 años, firma como cedido por una temporada. De esta forma el equipo de Atalanta que va a jugar la Champions League se refuerza con la incorporación de este talento. Nuevo refuerzo del equipo de Villarreal. En este caso es Pape Gueye. El futbolista de Ghana que actualmente tiene 25 años llega totalmente libre al equipo del Submarino Amarillo, del cual se esperan grandes cosas. Villarreal tiene que levantar en esta nueva temporada y cierran esta incorporación desde Marsella. Nuevo director técnico para el equipo de Burnley. Luego de la salida de Vincent Kompany, quien se fue al equipo de Bayern de Múnich, tenían la tarea de traer a un nuevo estratega. Pues en este caso hicieron oficial la incorporación de Scott Parker, quien llega con 43 años con una tarea compleja, volver a la Premier League al equipo de Burnley. Hay que ver qué tal le va. Último que tenemos en la lista, nuevo refuerzo del equipo de Brighton. Una cifra que han pagado de 30 millones de euros por esta incorporación. Tiene 24 años el futbolista Mats Weyfer, el cual llega procedente del equipo de Feyenoord. Brighton, que tiene altas expectativas en esta nueva temporada, cierra uno de sus primeros fichajes con un coste muy elevado.